De la vida y del camino, decía Camundá, es tan brava la roseta y se va a una cruzera en el talón. Y también tenemos lo otro. Sí, dígame. Está la comisaría, el comisario llega y le dice al preso, mire, usted recibió una carta, pero la carta está en blanco. Ah, sí, la carta debe ser de mi mujer entonces. ¿Cómo sabe que la carta es de su mujer si la carta está en blanco? Ah, comisario, lo que pasa es que la última vez que vino a visitarme, nos enojamos y no nos hablamos más. Pero qué cosa más rara, pero qué cosa más triste, en la nada de la nada, este payador insiste, cosas que tiene el amor, a veces tierno y profundo, a veces no te da nada, pero a veces te da el mundo. Y yo, paisano, aquí pienso en una forma sencilla, que es como abrir en el surco y no tirar la semilla. Bueno, y ahora nos vamos a un...